Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Ya a Enrique Suazúa por... Ah, perdón, perdón. A ver. Ya no estoy silenciada. Creo que ya no estoy silenciada. No sé. Alberto me la ayudó. Ya, escuchamos. ¿Y dejaste, Enrique? ¿Lo dejaste...? No, sí, aquí lo quito. Ya está. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse a este tercer seminario de control en tiempos de crisis. Es un placer presentar a Enrique Suazúa, que no necesita presentación. Entonces, pues más bien agradecer a todos su presencia, Enrique en particular, por hacer toda la charla. Y, pues espero que todos estén bien de salud y lleven serenamente el encierro. Enrique, si quieres, ya podemos empezar. Muchas gracias, Lucero. Y gracias, Alberto y Enrique, por coordinar este seminario. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Es mi primera charla de estas de Zoom, pero, bueno, parece ser que es bastante intuitivo y que uno nace sabiendo zoomear, aunque no sea consciente de ello, ¿no? Entonces, bueno, las transparencias están en inglés, es un keynote, pero no voy a andar con el lápiz porque corro el riesgo de estropear las cosas, pero estoy a vuestra disposición para dar las explicaciones que creáis oportunas, ¿no? Esto empieza, bueno, como veréis aquí abajo está la lista de algunos de los colaboradores, ¿no? Emanuel Trela, que conocéis. Camille Pujol, que hizo la tesis allá en el laboratorio en París 6 y que ahora ya, pues, está a 5 horas en París con su propia plaza. Idris Mazari, que acaba su tesis ahora en París 6. Domènech, que acaba la tesis pronto también con nosotros en la autónoma y en Deusto. Yamin Su, que acabó hace un par de años y que empezó a trabajar con nosotros en esto como postdoc durante un año, ¿no? Entonces, bueno, la motivación, no os voy a comentar la historia larga, no os voy a hablar de que la matemática aplicada es importante y todo eso. La historia comienza cuando este profesor José Ramón Uriarte, que es un experto en teoría de juegos, un economista en la Universidad del País Vasco en Bilbao. Él es de Bermeo, que es un pueblo muy conocido de la costa vasca. ¿Veis esta imagen? No sé si la veis. Esta es una ermita muy conocida que está justo en la costa de Bermeo, San Juan de la Estelugache. Que, bueno, es conocida. Se han incluso grabado algunas escenas de la Guerra de Tronos ahí, lo cual debe ser el máximo de la celebridad que pueda trabajar en un lugar, ¿verdad? O muy cerca. Entonces, él, que es bilingüe como yo, de nacimiento, de familia Euskaldun, de habla vasca, pues, experto en teoría de juegos y acostumbrado a tratar diversos problemas de comportamiento social con la teoría de juegos, pues, él estaba de alguna manera interesado en modelizar por qué cuando en una población hay una lengua dominante, como es el español en España, y una lengua minoritaria, euskera, en el País Vasco, por qué la gente habla mucho menos euskera del que potencialmente podría hablar. Porque si, pues, simplemente preguntáis las estatísticas al gobierno vasco de cuántos vascoparlantes hay en el País Vasco, os dirán que 50%, pero si vais a Bilbao un día veréis que no escucharéis apenas un 10% de las conversaciones, ¿no? Entonces, ellos tenían la teoría, tienen la teoría, de que se produce algo así como un polines equilibrium, ¿verdad? Según el cual, pues, uno cuando establece una relación con una persona a la que no conoce, porque si uno ya la conoce, pues, tiene un vínculo y habla en esa lengua, ¿no? Yo, pues, no sé, conozco a Lucero hace muchos años, yo sé que Lucero habla francés, pero no voy a hablar con ella en francés, ¿no? Es lógico que nos mantengamos en el castellano. Sin embargo, cuando uno se encuentra con una persona nueva en un escenario que no es del todo claro, cuando, de alguna manera, de manera inconsciente, uno calcula en tiempo real para ver qué lengua va a emplear con esa persona, uno tiende a ese polines equilibrio, ese equilibrio de, digamos, de, polines, es de, ¿cómo se dice en español? De corrección, ¿no? De educación, ¿no? Para no incomodar a la otra persona. Entonces, una escena típica sería, pues, uno que, un español, está en un aeropuerto en Sydney y, entonces, ve a alguien con aspecto asiático con una camiseta de Nessie, no por eso deduce que esa persona es de Buenos Aires, por ejemplo, ¿de acuerdo? El ver a alguien con una camiseta de Nessie no quiere decir que sea ni de Barcelona, ni argentino, ni tampoco es una evidencia para hablarlo en español. Posiblemente uno empiece a hablar con esa persona de inglés y, solo después, si realmente hay algún otro factor que le indique que esa persona realmente está de español, pues uno va a pasar a hablar español, ¿no? Si uno ve con una camiseta, con una camiseta de New York University, pues uno quiere decir que esa persona está de Nueva York, ¿verdad? Y así serían muchos los ejemplos. Entonces, hay un cálculo mental en el cual uno, cuando va a establecer un vínculo con otra persona, se fija en signos, ¿verdad? Y, según esos signos, en principio irá a la lengua mayoritaria, típicamente el inglés en un aeropuerto internacional, y solo irá a la lengua minoritaria si ya ve un claro indicio de que esa persona utiliza la lengua minoritaria. Por ejemplo, si ves que esa persona está leyendo, pues, El País, un diario español, pues entonces ya es suficiente elemento para que uno ya pueda preguntarle por la cafetería, pero hacerlo ahora en español, ¿verdad? Bueno, ese era el juego. Los modelos que esta gente utiliza son modelos promediados, de modo que las funciones son escalares, dependen del tiempo, evolucionan, y típicamente, pues, discuten la evolución de cantidades como el número de bilingües, el número de monolingües, el número de bilingües que hablan en la lengua mayoritaria o la minoritaria. En ese sentido, se parece un poco a estos modelos del coronavirus, ¿no? Donde hay una ecuación diferencial, el modelo SIR o RIS, ¿no? Que es el de R de recuperados, I de infectados y S de susceptibles, ¿verdad? Claro, son ecuaciones, solo que te dan una ecuación diferencial, ¿verdad? Y, por tanto, con esa ecuación diferencial, uno pierde por completo la distribución espacial, de modo que no puedes distinguir, por ejemplo, una ciudad de otra, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de las lenguas minoritarias, pues, es muy distinto un pueblo pequeño, ¿verdad? Y agrícola y relativamente aislado, que una gran ciudad donde todos los días hay una gran afluencia de personas de todos los lugares, ¿no? Entonces, en esos modelos se pierde la componente espacial. Entonces, yo, mirando un poco el tipo de modelos que la gente utilizaba para estas cosas, más allá de las ecuaciones diferenciales, pues, claro, uno se pone a pensar y cada uno en su mundo, según el tipo de ecuaciones a las que uno esté acostumbrado, pues, diría, ah, bueno, pues yo voy a usar PDs en networks, porque un país o el mundo es una red de ciudades interconectadas y las conexiones, el tránsito de las personas, pues, conlleva un cierto ADN cultural y lingüístico que sería importante. Otros dirían, no, no, hay que hacer ecuaciones cinéticas, como en Boltzmann, cada persona es una partícula y esa partícula tiene una carga que, de alguna manera, al interaccionar, al chocar, al encontrarse con esa partícula, hace que establezcan un diálogo en una lengua o en otra, ¿no? Alguien diría también que, por supuesto, eso no se puede hacer en un contexto determinista y que necesitaría, pues, de ecuaciones, de sistemas de partículas estocásticos, ¿no? Por supuesto, no hay un solo modelo y es un tema muy bonito en el que yo os invito a pensar cada uno desde vuestro propio campo, ¿no? Entonces, mirando un poco, aquí os he puesto el Daikon Toolbox, porque voy a enseñar algunas simulaciones que están hechas con el Toolbox de Daikon, Dynamic Control es el nombre de nuestro proyecto, del European Research Council, y, bueno, pues, ha sido fruto del trabajo de mucha gente, en particular, pues, de nuestro experto en informática y en computación, que es Jesús, que habéis visto también y que está siguiéndonos ahora, ¿no? Con ese Toolbox, pues, está pensado para que alguien que esté acostumbrado a trabajar en el entorno MATLAB, pues, pueda con cierta facilidad y también con una funcionalidad alta, hacer control de ecuaciones en derivadas parciales, básicamente, pues, porque uno tiene que simplemente elegir el modelo de una manera algebraica, cargarlo a través de otro código numérico y, a partir de ahí, ya poder operar y utilizar también otras herramientas, como pueden ser, pues, el IPO, ¿no? Que lo mencionaré más adelante. Entonces, bueno, mirando un poco la literatura a este respecto, pues, enseguida vi que, claro, que el primer modelo que habría que considerar sería una ecuación de difusión, ¿no? Y ese es el típico modelo biestable que aparece de manera exhaustiva en toda la literatura de las ciencias sociales y de la biología. Ese fue nuestro punto de partida con Emanuel Trela y Yaminsu. Y entonces, tomamos en una variable, supusimos que las personas están en fila india, ¿verdad? Están en un espacio, por tanto, X es el lugar donde está cada persona o lo que ocurre en cada lugar. Y podríais imaginar que Y, pues, en este caso del modelo, podría ser cuánto de bilingüe es una persona, ¿verdad? Porque nadie es al cien por cien bilingüe o muy pocos lo son, ¿no? Nosotros decimos que hablamos inglés, pero igual hablamos el inglés al ochenta por ciento de lo que hablamos el español, ¿verdad? Bueno, pues, podría ser, por ejemplo, Y, decir, medir cómo de bilingüe es cada uno, ¿verdad? Y entonces el espacio, eso se mide con una variable que va desde cero hasta uno, cero si uno solo es monolingüe, solo sabe español, y uno si es perfectamente bilingüe, por ejemplo. Y entonces, en la no linealidad, como veis que es esta no linealidad cúbica, claramente se distinguen dos régimes, ¿no? Hay tres puntos estacionarios, el cero, el teta y el uno. El cero y el uno son puntos, desde el punto de vista de la ecuación diferencial, que son estables, por tanto se le llama la ecuación biestable. El teta sería un punto de equilibrio inestable, ¿verdad? Son las configuraciones de equilibrio. Y entonces, según el teta, pues, la gente tiene tendencia a no usar esa lengua, ¿no? Es decir, uno conoce un poco de una lengua, pero si no llega a ese umbral teta en el cual la comunicación es eficaz, pues, va a dejar de utilizar esa lengua y va a pasarse a la lengua mayoritaria. Va a ser, por tanto, atraído por el cero, ¿no? Y, sin embargo, las personas, a medida que dominan mejor esa segunda lengua, pues, van a estar dispuestos a utilizarla en igualdad de condiciones que la otra, ¿verdad? Bien. Por tanto, nos encontramos ahora ya en el problema de Cochi, para empezar, la ecuación del calor. Teta es ese umbral, ¿verdad? Que le llaman el ale-thressol, es el umbral de supervivencia. Podríamos estar hablando también de supervivencia. Aquellos que la selección natural, que no llegan a tener un nivel de fortaleza física por la selección natural, mueren. Los demás, los que están por encima de ese umbral, sobreviven. Podrías pensarlo en cualquier escenario de tipo social y biológico. Ya es un parámetro que simplemente acelera los procesos. Es el factor de reproducción, ¿verdad? Que podéis suponer que A es igual a 1, pero podéis también incorporarlo en el modelo para ver efectos, pues, a mayor rapidez o en escalas espaciales más compactadas, ¿verdad? Bien. Por tanto, nos encontramos con una ecuación del calor semilineal, una no linealidad cúbica, donde el estado Y es una función que depende de X y de T, por supuesto, que vale entre 0 y 1. Eso es todo. ¿Vale? Por tanto, esa no linealidad cúbica que podéis extender como un cubo fuera del intervalo 0-1, realmente no interesa, porque estamos siempre pensando entre 0 y 1, ¿verdad? Por tanto, si queréis, esa no linealidad la podéis extender por 0 a la izquierda y a la derecha y pensar que es una no linealidad acotada, ¿verdad? O sea, que no podría ser más fácil. Bien. Bien. Entonces, como os he dicho, lo que es conocido en ese ámbito de la biología, por ejemplo, pues es ese, es el efecto Ale, que dice que por debajo del parámetro teta vas a la extinción, por encima del parámetro teta vas a la invasión. Y entonces, una manera, por ejemplo, de regular poblaciones en el ámbito de la biología, pues es cambiar el parámetro teta. Por ejemplo, pues a través de la esterilización, ¿verdad? La esterilización hace que el imbral de crecimiento de la población, pues, decrezca o sea muy difícil de alcanzar, ¿no? O simplemente, como esterilizar puede parecer un poco brutal e incluso difícil cuando se trata de hacerlo mosquito por mosquito, pues lo que se suele hacer muchas veces es para combatir una plaga se embebe otra especie, ¿verdad? Que es la que va a matar a los mosquitos que producen la plaga. Por lo tanto, lo que estás haciendo con eso es reduciendo también, regulando el parámetro teta, porque estás aumentando la masa total, ¿verdad? Mientras que los que estaban, la plaga anterior, pues ha sido reducida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, inserción de elementos de la misma especie que sean estériles es también una manera de combatir porque eso hace que la fertilidad y, por tanto, la tasa de reproducción disminuya, ¿verdad? Bueno, o si queréis, pues en el ámbito de la educación, lo que estamos viendo ahora todos los días, nos dicen, para combatir el virus hay que elevarse las manos y llevar mascarilla. Bueno, pues eso es cambiar el teta, ¿de acuerdo? Son todo ese tipo de inputs que uno puede poner en el sistema y que van modificando el teta y esa modificación del teta hace que el fenómeno de propagación, que es una ecuación de reacción-difusión, tienda a cambiar de tendencia. Lo vamos a entender ahora mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué soluciones distinguidas aquí abajo tiene ese modelo? Pues tiene básicamente, diría, hay muchas más, pero hay dos muy importantes. Una son las soluciones constantes triviales, cero, teta y uno. Estamos en el problema de Cochi, por tanto, no hay condiciones de contorno y esas son admisibles. Estaríamos hablando del espacio de, por ejemplo, las soluciones continuas y acotadas, ¿verdad? Pero también están las traveling waves, ¿verdad? Y las traveling waves, como sabéis, son soluciones de la ecuación en las cuales podemos reducir una dimensión, puesto que la solución viene dada por un perfil U mayúscula, ¿verdad? U mayúscula y una velocidad C de propagación. Este es un fenómeno curioso porque en este caso particular, este cálculo, creo que el primero que lo hizo fue Kolmogorov, o sea, que nuevo no es, ¿verdad? En este caso particular, además, al ser la no linealidad cúbica, el perfil U de la traveling wave no depende del parámetro teta. Lo único que depende del parámetro teta es la fórmula que veis aquí abajo sobre la velocidad C, ¿verdad? Que es dependiente de teta. De modo que cuando teta es un medio, si os fijáis, la velocidad es cero. Y entonces la traveling wave ya no travelea, ya no viaja, sino se convierte en un standing wave, una solución estacionaria, ¿verdad? Y luego, según toméis teta mayor que un medio o menor que un medio, pues la velocidad va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues según la velocidad, sea positiva o negativa, fijaros en este frente, en el frente que está en azul, morado y verde, lo que veis es según hacia dónde vaya la traveling wave, ¿verdad? Pues o va a ganar el cero o va a ganar al uno, ¿vale? Es el caso del tsunami. Viene la ola y la ola lo acaba invadiendo todo, ¿verdad? Bien, este es un fenómeno curioso porque en esta ecuación no hay fenómeno de transporte, ¿verdad? Es una ecuación puramente simétrica, la difusión es simétrica, la no linealidad no depende de X, no hay ninguna heterogeneidad espacial y sin embargo, en la dinámica de las soluciones emerge un fenómeno unidireccional con una velocidad determinada, teniendo además esta solución de traveling wave, una enorme capacidad atractiva, es decir, muchos datos iniciales, aunque los toméis desordenados, al cabo de un tiempo van a tener un comportamiento asintótico exponencialmente próximo a este tipo de traveling wave. Entonces la pregunta es, ¿de dónde emerge la traveling wave, no? Bueno, la traveling wave es lo mismo que la ola en el estadio, ¿verdad? Que no hace falta que explique lo que es. Una manera a la que a mí más me gusta de justificar la traveling wave 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 es esta para demostración que os voy a hacer, ¿verdad? Con el logo a la izquierda de la decomposición de dominio, ¿verdad? Que como sabéis, pues es uno de los métodos de la excelencia en el cálculo científico y que de manera más general se puede aplicar incluso sin dividir el dominio, dividiendo el operador, haciendo operator splitting, ¿no? El splitting del operador. Entonces podéis ver esta ecuación de reacción difusión con una no linealidad, aquí he tomado A igual a 1, porque ese A es irrelevante, no hace más que acelerar las escalas, lo podéis ver como la ecuación diferencial y la ecuación del calor, ¿vale? Y lo que os va a decir la teoría de operator splitting es que si yo quiero simular la ecuación azul... ...de reacción difusión. Basta que tenga un solver para ecuaciones diferenciales y un solver para la ecuación del calor, que puede ser simplemente la representación con el núcleo de convolución de Gauss, ¿verdad? Y haciendo una iteración alternada de ambas me va a aparecer la solución de ese problema de reacción difusión. ¿Qué hacemos por tanto? Un poco de difusión, un poco de ODI no lineal, difusión ODI no lineal, difusión ODI no lineal y al final la mezcla a mayor y mayor frecuencia de esos dos fenómenos es lo que genera la dinámica de la ecuación de reacción difusión no lineal. Entonces, no he hecho el dibujo de eso porque pensaba hacerlo con el pencil, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, vamos a intentar imaginar, ¿vale? Entonces ahora, como en los ejercicios de espiritismo, o sea, podéis cerrar los ojos e imaginar. Tenemos un dato inicial para esta ecuación que es la función característica del intervalo a la izquierda de menos infinito 0. Es la H de Heaviside. Es 1 a la izquierda y 0 a la derecha, ¿vale? O sea que tenéis un abismo, ¿no? Una discontinuidad, ¿vale? Ponemos eso como dato inicial. ¿Qué va a hacer la ecuación del calor? Bueno, la ecuación del calor lo que hace es muy fácil. Simplemente suaviza, ¿verdad? Pero es puramente centrada. Por tanto, lo único que hace es ese abismo, ¿verdad? Esa caída vertical la suaviza a través de una interfaz exponencialmente suave, ¿verdad? Eso es todo. Nos encontramos que es una regularización de la H de Heaviside, ¿vale? Eso es todo lo que hace el calor. Ahora, ¿qué hace la no linealidad? La ecuación diferencial no lineal. Acordaros, la ecuación diferencial no lineal coge todos los que están por encima de teta los manda para arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todos los que están por debajo de teta los manda para abajo, ¿vale? Sería algo así como decir, todos los que son por encima de dos metros son altos y todos los demás son pequeños, ¿verdad? Bien, pero eso lo podemos hacer, por ejemplo, con teta igual a un tercio. Y decimos, todos los que están por encima de un tercio a uno y todos los que están por debajo de un tercio a cero. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esas dos iteraciones, paso de la Heaviside a una Heaviside suavizada y luego corto en teta igual a un tercio y levanto unos para arriba y otros para abajo y ¿qué es lo que volvemos a ver? Volvemos a ver otra Heaviside, ¿no? ¿Pero qué ha pasado con la Heaviside? Pues la Heaviside se ha movido para la derecha, ¿verdad? Porque ahora ya el corte no está en x igual a cero, sino el corte está en el conjunto de nivel teta igual a un tercio de esa Heaviside suavizada, ¿vale? Por lo tanto, vemos que ha habido un movimiento. Entonces, veis cómo en este splitting se puede explicar muy bien cómo el movimiento no lineal por una parte y el movimiento de difusión puramente simétrico en la otra acaba generando una dinámica no lineal en la cual el frente se empieza a mover, que es lo que pasa en el estadio, en el cual uno está tranquilamente sentado, ve venir la ola y dice, joder, qué pesados, qué pesados ya, pero cuando la ola llega, pues uno se acaba levantando y hace que siga corriendo ese frente sin nunca haberse movido de su sitio, ¿verdad? Ese es el fenómeno de la Travelling Wave. Bien, entonces, ¿cómo podemos controlar estos procesos? Pues para hacer el control de estos procesos, como siempre, lo primero que hay que entender es su dinámica, ¿no? Ya hemos visto algunos elementos básicos. El papel del parámetro teta, también en el ejercicio que os acabo de hacer, si el parámetro teta lo elegís a la altura dos tercios y no un tercio, dos tercios es mayor que un medio, veréis cómo el frente se mueve para el otro lado, ¿vale? Entonces, la literatura sobre este tema es clásica. En los años 70, Aronso, Weinberger, Fyfe, MacLeod escribieron artículos seminales en esto y probaron los resultados fundamentales de existencia, unicidad y estabilidad de las ondas viajeras, ¿verdad? Por supuesto, en casos más generales donde el cálculo explícito de Colmogoros no se puede hacer, ¿vale? Si ya no tomáis una no linealidad cúbica, no tenéis un cálculo explícito y, sin embargo, la fenomenología es la misma, ¿vale? Y eso es lo que demuestra esta gente, ¿no? Entonces, para ir aprendiendo a jugar con el juguete, ¿qué le pasa a esta ecuación? Bueno, pues este es el típico ejemplo, ¿vale? El ejemplo de la invasión. Podemos partir de una población muy, 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 muy minoritaria, ¿verdad? Como la descrita en el dibujo de la izquierda, tenemos una población que está recluida en un entorno muy, muy pequeñito, ¿verdad? Tenemos una población de unos rodeados de ceros que si el medio es suficientemente favorable, teta igual a 0.1, esa población se empieza a extender y veis una traveling wave a la izquierda y una traveling wave a la derecha. Esa meseta se va abriendo y es lo que veis a la izquierda, ¿verdad? Y lo que veríais es cómo esa especie, a pesar de ser muy minoritaria, en un medio muy favorable, invade, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, en el mundo académico se establezcan políticas de protección, de apoyo o de fomento a la minoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es verdad que la minoría evoluciona igual de manera independiente al medio. Depende absolutamente del umbral teta de Ali, ¿verdad? Entonces vemos cómo una población muy minoritaria puede prosperar siempre y cuando el medio sea muy favorable. Y, sin embargo, la misma población, en el mismo problema, solamente regulando el parámetro de Cresol y ahora subiéndolo al 0.7, que hace que los que están por debajo de 0.7 tengan muy pocas chances, pues entonces en ese caso empieza a disminuir, ¿verdad? Entonces eso es un poco el efecto de aumentar o disminuir el parámetro de Cresol, ¿vale? Eso, hay teoremas en aquellos artículos de los años 70 que os decía, que expresan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, un teorema que podéis encontrar en esos artículos diría lo siguiente, ¿vale? Las traveling waves existen, se pueden calcular. Por supuesto, son objetos que permanecen para siempre, ¿verdad? Por cierto, otro ejemplo de traveling waves es el fuego. El fuego no necesita viento para propagar. Con viento se propaga más rápido, pero un fuego se puede dar sin viento. ¿Por qué el fuego se da sin viento? Bueno, pues simplemente porque el fuego quema a los vecinos que están sin quemar y eso propaga el frente, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese es otro ejemplo clásico, la combustión es otro ejemplo clásico de traveling waves. Otros serían los pulsos neuronales, por ejemplo. Bien. Como os he dicho antes, estas soluciones traveling waves, aunque son muy particulares, tienen capacidad de atraer a muchas trayectorias. Este es un teorema típico que dice lo siguiente, dice, tomar un dato inicial cualquiera, supongamos que a la izquierda está por debajo de teta y a la derecha, es decir, el menos infinito por debajo de teta y el más infinito por encima de teta. Entonces eso va a ir a la traveling wave, ¿verdad? Que vale 1 en el infinito y 0 en menos infinito. Por supuesto, como la ecuación es simétrica, podéis simplemente hacer una simetría y tendríais el mismo teorema si la ordenación fuera opuesta, ¿verdad? Lo que es importante es que los dos límites asintóticos del dato inicial atraviesen en ese umbral teta de Polines Equilibrium o de Ali, ¿verdad? Pero si os fijáis en el teorema, el teorema es muy preciso menos en un punto. Dice, hay una convergencia exponencial a la traveling wave con la velocidad propia de la traveling wave, por cierto, que corresponde al parámetro teta, que podría llegar a ser 0 en caso de que fuera un medio, pero lo que no nos dicen es la traslación. Veis que aquí hay un parámetro x1. Eso es debido a que toda traslación de la traveling wave es también una traveling wave, ¿vale? Entonces, lo que te dicen es, no, no, es como cuando uno va persiguiendo, uno va en bicicleta, se ha quedado rezagado y va persiguiendo al pelotón y te dicen, tú dale, dale, que los vas a alcanzar, ¿vale? Sí, pero lo que no te dicen es dónde los vas a alcanzar, ¿vale? Lo cual, por otra parte, es importante porque también te da una idea de cuánto tiempo vas a necesitar alcanzar. Entonces, ese x1 sería ese lugar donde vamos a conseguir entrar en ese tren que representa la traveling wave que tiene su propio movimiento. Es un tren en movimiento. Nosotros arrancamos de otro dato inicial y el teorema de esta gente te dice, tú tranquilo, no tienes que hacer nada, tú espera que vas a alcanzar el tren. Eso sí, igual lo has alcanzado en x1 muy, 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 muy lejano, lo cual quiere decir que lo habrás alcanzado tras mucho esfuerzo y mucha dinámica, ¿no? Bien, entonces, jugando con eso y un poco inspirados en otros trabajos sobre el control bilineal, en la época un trabajo que nosotros utilizamos bastante fue el de Canarsa, Florida y Kapalov, que se publicó en el Jornal de Matemática y Piqué, que hablaban de una ecuación del calor semilineal con un control multiplicativo, ¿verdad? Ahí hacen un análisis teórico bastante exhaustivo. Nosotros a nivel teórico no hicimos cosas muy difíciles, ahora os lo digo, pero planteamos de ese modo el problema, que es una manera en la que, por ejemplo, en el control de especies es lo que se utiliza, ¿no? ¿Cómo regulo el parámetro teta que dependa de t? De modo que la solución alcance un objetivo que yo me dé, por ejemplo, el perfil de la Travelling Way. Entonces, bueno, uno puede, por supuesto, formular eso numéricamente para obtener una solución. Nosotros a nivel teórico lo que demostramos fue un resultado que podríamos decir que es de control aproximado asintótico, es decir, muy débil, ¿no? Asintótico cuando te va a infinito, te vas aproximado con un épsilon de error, ¿vale? Y lo que hicimos fue muy fácil. Dijimos, mira, tú dame un dato inicial, es lo que dice el teorema, tú dame un dato inicial que tengamos asíntotas distintas, me da igual cuáles son. El dato inicial está en 0 y 1 y tiene una asíntota a la izquierda y otra a la derecha. Como las asíntotas son distintas, yo puedo poner un parámetro teta en medio, ¿verdad? Y elijo el control teta de t constante durante un tiempo suficiente, tomando ese valor que separa las dos asíntotas. ¿Qué dice el teorema de esta gente? Dice, ah, bueno, pues entonces tú dejas correr el tiempo y vas a llegar cerca de la Travelling Way. Lo que nosotros decimos, bueno, pues una vez que estés a una distancia épsilon de la Travelling Way, te paras. Y ahora ya miras y dices, ah, he llegado cerca de la Travelling Way, pero es que me he ido mucho hacia menos infinito, o me he ido mucho hacia más infinito, ahora tengo que cambiar el centro de gravedad de la Travelling Way. ¿Qué haces entonces? Cambias a otro valor teta, porque sabes que cambiando el valor teta, el perfil de la Travelling Way se mantiene y es estable, y de esa manera lo que haces es regular la velocidad, atrás o adelante, y lo que haces es simplemente trasladas ese carro que ya habías alcanzado, que era la Travelling Way, para, plum, colocarte allá donde tú habías elegido, ¿vale? Por tanto, teorema teórico, el único, ese. Es decir, si me das un perfil tipo Travelling Way, esté donde esté, en tiempo grande puedo acercarme a una distancia épsilon de él, a partir de cualquier dato inicial que simplemente tenga dos asíntotas distintas en menos y más infinito. ¿Vale? Bien. Bueno, numéricamente eso efectivamente se puede observar. Aquí tengo una cita de un trabajo que en su día hicimos con Juan Casado, Carlos Castro y Manuel Luna Lainez, simplemente para subrayar el hecho de que como estos procesos son de control en tiempo grande, conviene utilizar dos escalas, hacer un método numérico multiescala, ¿verdad? Es decir, necesitamos una malla relativamente fina para seguir la dinámica durante un tiempo largo, ¿verdad? Pero por otra parte, para calcular el control, que es un control muy sencillo, bam, bam, una constante primero, un switch en el momento crítico y otra constante después, nos basta con utilizar un mallado bastante grueso, ¿verdad? Bien. Bueno, pues esa es la conclusión de ese trabajo. Obviamente el resultado es débil, pero fijaros que el control que nosotros elegimos teta solamente depende de t y aparece multiplicando en uno de los términos de la no linealidad. Por tanto, es un control muy débil, ¿verdad? Es mucho más débil que añadir una puerta o un control en la frontera, ¿no? Cuando uno mira la literatura, también se da cuenta de que es natural hablar de control en la frontera. Eso es lo que pasa con las migraciones, por ejemplo, ¿no? Hay una población viviendo en un dominio, en este caso el intervalo 0L del espacio unidimensional, ahora ya voy al intervalo 0L, y de repente hay un flujo de emigración o inmigración en la frontera que empieza a cambiar la naturaleza de esa población, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, por tanto, tiene sentido el control en la frontera. En este caso lo que nos encontramos es con dos controles, el UDT y el VDT, que entran en la frontera como controles Dirichlet, podían ser Neumann, una en 0 y otra en L. Para fijar ideas, tomamos el teta menor que un medio, ¿verdad? El teta menor que un medio, acordaros que favorece a la población de los unos, ¿vale? Por tanto, la ola del tsunami me invade para que todo acabe lleno de 1, ¿verdad? Ya sea viniendo del menos infinito o del más infinito. El 1 siempre gana, ¿vale? En este caso. Bien. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué ocurre si intento controlar al equilibrio? Vamos a intentar controlar la ecuación al equilibrio 0, al teta o al 1, ¿vale? Y me diréis, bueno, pero eso es trivial, porque esa ecuación tiene una no linealidad, como hemos dicho antes, que es semilineal Lipschitz, por tanto el sistema es localmente controlable en torno a los puntos de equilibrio, ¿no? No parece muy difícil, sí. Pero acordaros que nosotros queremos soluciones que siempre estén entre 0 y 1, ¿vale? Y, por tanto, como la solución ha de estar entre 0 y 1, los controles deben estar entre 0 y 1 también, ¿vale? De ahí la dificultad. Controles entre 0 y 1 para que por el principio del máximo la solución esté entre 0 y 1 y pregunta, ¿puedo controlar el sistema a 0 o a 1? Vamos a verlo. Bueno, la primera intuición, desde luego, es decir, bueno, si quiero ir a 0, lo mejor que puedo hacer es poner temperatura a 0, porque no me dejan poner temperatura negativa, ¿vale? No puedo. Me han dicho que la solución tiene que estar entre 0 y 1, por tanto, no puedo utilizar controles negativos. Como no puedo utilizar los negativos, cojo el menor posible, el 0. Pongo 0 en el borde y digo, bueno, eso es una ecuación del calor semilineal con una no linealidad simpática. Ahora, aquí he tomado el valor teta igual a un tercio, he tomado un dato inicial que era casi el 1, 0,9 constante, he tomado una longitud por poner 7 y lo que veo es lo que veis en este dibujo. Primero la constante 0,9, eso baja hacia una función sinusoidal, la disipación se va poniendo de manifiesto y la solución va a 1. Teorema, la solución de ese problema converge exponencialmente a 0, ¿vale? Y si alguno dice, ya, y puedes controlar en tiempo finito, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque por el principio del máximo, cualquier otra solución que toméis con controles mayores o iguales que 0, entre 0 y 1, siempre va a ser mayor que esta. Por tanto, nunca os vais a poder acercar más rápido al objetivo 0 que esa solución que decae exponencialmente. Por tanto, de alguna manera en este caso se da una convergencia exponencial en tiempo. Bien. Bueno, perfecto. Ahora tomamos L igual a 11, ¿no? Ya que hemos hecho el código MATLAB, tomamos L igual a 11. Y entonces tomas L igual a 11 y ves que la solución empieza a decaer, pero al cabo de un tiempo parece que no baja más, ¿no? Y uno dice, qué raro, ¿no? Si yo he puesto 0 en el borde, ¿por qué la solución no sigue decayendo hasta 0? Entonces, bueno, uno yo me fui acordando de cosas que aprendí en la época en el DEA, en el máster, allá por el 84, ¿no? O sea, hacía treinta y tantos años y tal. Y me acordé de los teoremas de Matano, ¿no? Y los teoremas de Matano, efectivamente, yo recordaba bien, en una dimensión dicen que para una ecuación del calor, tipo reacción-difusión, con condiciones de contorno o en el problema de Cochilla adecuadas, por ejemplo, una condición de contorno constante, un número alfa cualquiera, el teorema de Matano dice, todas las soluciones convergen a una solución de equilibrio. Y entonces yo dije, bueno, entonces, si el teorema de Matano es verdad, y es verdad, ¿por qué la solución no converge a cero en este caso? ¿Por qué no converge a cero? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? O no sé si hay, igual ya no hay nadie ahí. ¿Hay alguien todavía? No hay nadie. Sí, somos muchos, pero con el micrófono silenciado, Enrique. Ah, vale, vale, vale. Bien, vale. Vale, ¿por qué no converge a cero? Converge a una solución estacionaria. Lo que ocurre es que hay más de una solución estacionaria. Lo que veis en este dibujo aquí abajo a la derecha es una solución estacionaria del problema con condiciones de contorno cero. El teorema de Matano dice que pongo control cero, voy a una solución estacionaria, pero no me dice a cuál, mientras que en este caso anterior íbamos a la solución estacionaria cero. Y entonces dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Entonces uno se sigue acordando de lo que estudió de pequeño y se acuerda, ah, claro, las soluciones estacionarias, por ejemplo, en este caso, con la condición de contorno cero, es muy fácil. Son los puntos de equilibrio para ese funcional, ¿verdad? Donde F mayúscula es la primitiva de F pequeña. Estoy calculando los puntos críticos de ese funcional. ¿Y qué ocurre con ese funcional? Pensar, por ejemplo, en minimizar ese funcional. Vamos a minimizar ese funcional. La no finalidad F es globalmente Lipschitz, porque la F pequeña está acotada. Por tanto, domina la cuadrática. Ese funcional es coercivo. La parte principal es convexa. La parte no lineal es compacta. Por tanto, tiene un mínimo, el método directo del cálculo de variaciones. ¿Ese mínimo es el cero o no? Pues depende. ¿De qué depende? De L. ¿Y cómo depende de L? Pues de que sea pequeño o sea grande. Fijaros, por ejemplo, si L es muy pequeño, ¿qué ocurre con el primer autovalor de Dirichlet? Es pi partido por L cuadrado, sube. Por tanto, la constante de coerciividad del gradiente al cuadrado es muy grande. Y por tanto, el gradiente al cuadrado se come la eje. Es decir, ese funcional es no negativo en todos los puntos de H1, 0. Por tanto, no podéis ir más abajo del cero. Por tanto, si calculáis el mínimo absoluto, estáis en la solución trivial. L pequeño, en particular L igual a 7. Tomemos ahora un L muy grande. ¿Qué ocurre? El primer autovalor se va achicando. El primer autovalor se va achicando, se va achicando, se va achicando. El gradiente al cuadrado va perdiendo fuerza. Y al final, la negatividad de la F puede llegar a ganar. Y lo que ocurre es eso. Que cuando hacéis el mínimo absoluto de ese funcional, cuando L es grande, ya ese mínimo no está en cero, está por debajo del cero. Y por tanto, la solución de equilibrio que encontráis es no trivial. De hecho, cuando tomáis un L grande y empezáis a mirar la zoología de las soluciones del problema de equilibrio, os encontráis unas cuantas. Por ejemplo, aquí veis dos azules que arrancan de cero, no triviales. Una sería algo así como el mínimo absoluto y otro sería un punto de ensilladura que encontraríais con Palais-Mey, con Ambrosetti y Rabinovich. Tenéis aquí una verde que se parece mucho a la azul, pero que no toma valores en el borde. Esa verde en realidad es un ground state en todo el espacio, porque también podéis minimizar el mismo funcional en todo el espacio y os sale una especie de gaussiana, que cuando cortáis vuestro dominio, os queda esta función verde. Y luego, por ejemplo, si miráis teta, porque también nos vamos a interesar por controlar hacia el estado estacionario teta, que es el equilibrio de corrección, de Polines Equilibrium, Alali-Fresol, vemos también que aparte de la solución teta trivial, hay una roja por arriba y una roja por abajo. Empieza a emerger todo un folclor de posibles estados estacionarios. Y claro, ¿qué le pasa a este modelo? Este modelo tiene el principio del máximo. Por tanto, tiene que guardar el orden, la monotonía, la ordenación en las soluciones. Por tanto, cada una de estas soluciones puede convertirse en una barrera infrancleable. Y es lo que hemos visto antes. La azul, la solución estacionaria a esta azul o esta otra azul de aquí arriba, sería en una barrera infrancleable para un dato inicial que quisiéramos controlar llevando a cero. Por ejemplo, imaginaros que tomo un dato inicial que está por aquí arriba, dos tercios. Si tomáramos un dato inicial por ahí arriba, dos tercios, pues se encontraría con esta barrera azul de abajo, el sinusoide de abajo. Y sin embargo, si tomara un dato inicial todavía mayor, muy cercano al 1, se encontraría con esta otra barrera. Por mucho que elijamos el control entre cero y uno, nunca podremos llegar más abajo. Por tanto, veis que perdéis la controlabilidad. ¿Vale? Perdéis la controlabilidad porque hemos puesto restricciones en el sistema. Y no las hemos puesto artificialmente, sino que son restricciones intrínsecas al problema. Este verano, que dábamos un curso sobre este tema en Sichuan, en una escuela de verano, en Chengdu, en la Universidad de Shenzhen y Chi Liu, entre otros, ¿no? Con Domenech Ruiz, que es uno de los colaboradores, y también con Dong Angkou, que estuvo participando en este curso. Para motivar esto, ya sabéis que Chengdu es famosa porque, entre otras cosas, es la región donde viven las poblaciones más fructuosas o abundantes de pandas, ¿no? De osos pandas. Y entonces, bueno, pues, Domenech encontró que se acababa de publicar hace unos años un artículo que el título ya lo dice todo, ¿no? Dice, The Minimum Area Requirement for Giant Panda and Empirical Study. ¿Qué quiere decir eso? Que toda población para sobrevivir necesita un cierto espacio, ¿vale? Por eso las lenguas minoritarias en países pequeños todavía les cuesta más, ¿no? Salvo que estén completamente aislados, ¿no? Y es lo que vemos en esta curva de aquí. Al ser el dominio L bastante grande, fijaros lo que está ocurriendo. Al ser el dominio L bastante grande, y aunque el cero no sea muy favorecido, ¿verdad? Porque hemos elegido teta igual a un tercio que favorece la población del uno, es capaz de encontrar un compromiso, una solución de equilibrio, que es compatible con unos bordes donde en la frontera los vecinos son extremadamente hostiles y ponen el cero, ¿no? Aparece una especie de distribución interna de población no trivial. A lo que ocurre con L pequeño, en el cual la población va a cero y este tipo de híbrido, ¿no?, de mestizaje, no se hace posible, ¿verdad? Eso es exactamente lo que dice ese artículo, ¿no? Bien, ya hemos entendido el control a cero. ¿Y control a uno? Bueno, control a uno es muy fácil. Pongo uno, ¿y qué pasa? Bueno, lo que pasa en este caso es que como el parámetro teta de Ali es un tercio, favorece al uno, todas las soluciones van al uno, ¿vale? De modo que en ese caso dices, ah, incluso la teta, que es una solución de equilibrio, fijaros, alguno dirá, ¿pero cómo el teta va a ir al uno? Si el teta es una solución de equilibrio, dices, bueno, sí, es de equilibrio si pongo condiciones de contorno teta en el borde, pero si pongo control uno, eso va para arriba y va al uno, ¿vale? Por tanto, teorema dos, todas las soluciones van al uno, asintóticamente, exponencialmente, ¿verdad? Y ya está. Y si alguien pregunta, ¿se puede ir en tiempo finito? Pues la respuesta es no. Demostración, de nuevo mismo argumento, principio del máximo. Bueno, dos resultados relativamente triviales, ¿no? Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa cuando quiero ir al equilibrio intermedio, a ese compromiso teta? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que podría hacer es decir, bueno, en este caso tengo más margen porque el control me permite oscilar, el control está entre cero y uno, el teta está en un tercio, tengo margen para oscilar, ¿verdad? Por tanto, ahí podría hacer un teorema de controlabilidad local y, por ejemplo, podría decir que me fijo el intervalo de tiempo igual a uno arbitrariamente, ¿vale? Y en tiempo uno puedo controlar, aquí en lugar de alfa abajo debería ser teta, en tiempo uno puedo controlar con controles que están entre cero y uno porque van a ser por controlabilidad local próximos a teta, ¿verdad? Al ser próximo a teta estoy lejos del cero y del uno, siempre y cuando el dato inicial esté cerca de teta, ¿vale? Eso es una consecuencia directa de los resultados de controlabilidad local que todos conocéis, ¿no? Pero claro, eso es de naturaleza local. ¿Qué puedo decir a nivel global? Los resultados anteriores eran globales. Dado un dato inicial que está lejos de teta, ¿lo puedo empujar hasta teta, que es ese equilibrio de compromiso, o va a ser imposible? ¿Aparece alguna barrera? En principio no se ve la barrera porque, repito, el control puede oscilar entre cero y uno, ¿no? Entonces me permitiría hacer un chattering ahí, una oscilación tan hábil como yo quisiera y en principio no parece que haya ninguna barrera. ¿Qué ocurre? Pues que en realidad sí la hay, ¿verdad? Porque, como hemos visto antes, cuando el L es suficientemente grande, empiezan a aparecer, por ejemplo, esta solución azul que veis aquí, esta solución azul, ¿vale? También está por encima de teta en medio del espacio, ¿vale? Por tanto, si empezáis por arriba, aunque toméis control igual a cero, vais a, que es el menor posible, nunca vais a poder bajar por debajo del azul y eso va a querer decir que no vais a poder llegar nunca a teta, ¿verdad? En particular, si os empeñáis en aplicar el teorema de Matano, ese teorema de Matano poniendo teta constante, ¿vale? Durante mucho tiempo en el borde va a decir que para muchos datos iniciales vais a ir hacia teta y una vez de que estéis cerca de teta vais a aplicar el control local y, por tanto, vais a tener un resultado de control global, sí, va a ser global, pero no va a ser universal, porque no todo el mundo puede ser atraído hacia teta, aunque pongáis teta, porque aparecen esas otras barreras en el espacio de las soluciones estacionarias, ¿vale? Tenéis que pensar que estas barreras son como paredes en un laberinto que os impiden caminar en las direcciones que vosotros querríais para ir saliendo de él, ¿verdad? Bien, entonces, para poder llegar a resultados realmente óptimos, lo que hacemos es aplicamos una técnica que ya aparecía en trabajos de hace bastante tiempo, de Corón y Trela, era el postdoc de Trela, creo que ellos hacían, el control fue así estático, que decían, bueno, yo puedo hacer como pico, siempre, pero entienda, ¿me seguís oyendo? ¿me seguís oyendo? Sí, escuchamos. Vale, es que he tocado el AirPod y ha sido un error, disculpad. El control semiestático dice lo siguiente, en una ecuación parabólica no lineal, evidentemente, controlabilidad global puede ser muy difícil, eso, por ejemplo, con Enrique ya lo vimos en su día, ¿no? Con Enrique Feis, quiero decir, Fernández Cara. Por ejemplo, hay ecuaciones que explotan que no se pueden controlar, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, incluso en la ecuación más complicada, donde hay Abloboa, si uno camina a lo largo de un camino de estados estacionarios, yendo suavemente, uno puede controlar, ¿vale? Es como el borracho que sigue la línea de, ¿no? Del arcén blanca para poder llegar a casa, ¿no? Caminando en zigzag en torno a ella, ¿vale? Entonces, si uno tiene una buena comprensión de cuál es el conjunto de estados estacionarios, ¿verdad? Puede ver, como hemos visto antes, que alguno de esos estados estacionarios son barreras que no vamos a poder franquear, pero también le van a dar el camino que uno puede seguir para controlar el sistema, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que aparece, eso lo ha desarrollado Darío Piguín de manera bastante exhaustiva en su tesis doctoral, que defiende, por cierto, este viernes en la autónoma, y que creo que se va a emitir en Netflix, ¿no? No sé si es en Zoom o en Netflix, en una de las dos. No sé si está Darío por ahí. ¿Nos puede decir si es en Netflix o...? No, no está. O no está de humor, no lo sé. Bien. Darío, que defiende su tesis el viernes en la autónoma, alumno de Tor Vergata, que hizo su máster allá con... Microsoft Teams. Microsoft Teams. It's not Netflix. No, no. Microsoft Teams. Microsoft Teams. Ok, bueno. Todos sois bienvenidos a escuchar la tesis de Darío el viernes a las 12 en Microsoft Teams. Podemos pasaros el enlace. Sí, sí, ahora la paso el enlace. Sí. Él ha hecho el análisis de ecuaciones del calor y ondas con controles con restricciones, y lo que se ve es, bueno, siguiendo esa idea inicial, que si uno sigue ese camino y lo hace con cuidado, pues puede llegar a cualquier punto que esté conectado con estados estacionarios. Y de esa manera lo que vimos es que por debajo de un umbral, que en el caso de una dimensión espacial, se puede determinar perfectamente estudiando el plano de fases de las soluciones estacionarias, ¿verdad? Claro, en una variable tenemos una gran ventaja. Solución estacionaria es solución de la ecuación diferencial uxx igual a f de u. Por tanto, en el plano de fases podemos dibujarlas, ¿vale? Y, por ejemplo, al dibujar en el plano de fases las soluciones estacionarias, vemos, por ejemplo, esta lágrima azul, ¿vale? Esta lágrima azul es lo que antes decía el ground state. Es una solución que en todo el espacio, desde menos infinito, arranca hacia arriba como una gaussiana, y decae y se va a cero en el infinito, ¿verdad? Eso es un ground state. Y dentro de ese ground state, toda la dinámica es estable, queda atrapada ahí dentro, ¿verdad? Y eso nos permite, en particular, hacer manipulación genética y mover unos estados estacionarios hacia otros. En particular, conectarlo con el estado estacionario theta que está ahí dentro, ¿de acuerdo? Pero eso solo se puede hacer hasta un determinado umbral, ¿de acuerdo? Porque si la longitud del dominio es suficientemente grande, nos puede aparecer, por ejemplo, esta otra solución estacionaria, esta que está punteada aquí, ¿eh? Esta que está punteada aquí, que da la vuelta, ¿no? Que da como media vuelta del eje vertical por arriba y vuelve. Y esa solución estacionaria sería, por ejemplo, pues esa otra azul que yo os he pintado aquí, la de arriba, la azul de arriba, que nos impediría conectar con theta, ¿verdad? Porque no podemos tomar controles negativos, ¿verdad? Y eso sería lo que explica que, nuevamente, cuando se trata de controlar a theta, la respuesta es, ¿se puede controlar a theta todo el mundo, universalmente, en tiempo finito? Pues la respuesta es, depende. Si la longitud L es suficientemente corta, sí. ¿Por qué? Porque voy a encontrar un camino de estados estacionarios, que os los he pintado aquí, por ejemplo, moviéndoos dentro de la almendra y simplemente resolviendo, analizando, cómo es el plano de fases de esa ecuación diferencial de los estados estacionarios, podéis calcular, por ejemplo, una rama de soluciones estacionarias que conectan a la derecha el cero, la solución estacionaria verde, con la solución estacionaria theta, que está punteada aquí en azul. Lo sorprendente de eso, como veréis, es que el arco, el camino de soluciones estacionarias, no se mantiene entre cero y theta, sino que supera el theta. Pero si el dominio L no es demasiado largo, tengo la suerte de que a la derecha no va a superar el umbral 1. Si intentárais hacer esto en un dominio más largo, veríais que el exceso que tenéis a la derecha por arriba pasa por encima de 1 y ya, por tanto, no podéis conectar cero con theta si el dominio es demasiado grande. Esto es lo primero que observamos computacionalmente cuando yo me dije, bueno, si yo quiero estudiar las soluciones estacionarias desde esta ecuación diferencial, pues es un problema de tiro. Lo hago numéricamente en MATLAB y claro, yo lo que esperaba es que en principio, ingenuamente, las soluciones fueran a guardar la monotonía del dato que yo iba tomando a la izquierda según iba subiendo con el ascensor, ¿no? Y veía como MATLAB empezaba a pintar curvas que iban divergiendo, ¿no? Y al principio no entendía bien, bueno, es esto lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que llega un momento en que ya la almendra no comprime nuestra dinámica, ¿no? Y utilizando, pues, argumentos semejantes podemos, por ejemplo, encontrar un camino de soluciones pares. Ese fue un resultado que probó Domenech Ruiz-Balett porque nuestro artículo original que antes aparecía pero que no he mencionado con Camille Pujol y Emanuel Trela donde hacíamos este control en el borde hicimos esto de aquí, es decir, probamos que se podía controlar con dos controles pero los controles no eran simétricos las simulaciones que hacíamos con IPOP sugerían que se podría controlar con controles simétricos U igual a V a la izquierda y a la derecha y fue Domenech el que se dio cuenta de que eso era así, ¿por qué? Porque trabajando simétricamente dentro de la almendra de manera, en ese corazón romántico lo que vio es, Domenech, cómo se pueden construir un camino de soluciones estacionarias que conecta 0, 0 la verde con la azul teta, pero haciéndolo de manera simétrica con respecto al centro, ¿verdad? Bien, ¿todo eso qué quiere decir? Pues que si queréis controlar a teta si vosotros reconstruís el argumento que está en nuestros artículos veréis, hombre, el resultado que dan es un poco complicado porque lo que dicen es que yo no puedo a veces conectar teta desde arriba pero lo puedo conectar desde abajo o sea que lo que me estás diciendo es que es como en esos hoteles que tienen dos edificios y tus amigos están en el edificio de enfrente entonces para ir a visitarlos tienes que coger, salir de tu habitación tomar el ascensor hasta abajo hasta la recepción cambiar de ascensor y luego volver a subir eso es lo que decía nuestro teorema en este tipo de situaciones para controlar el proceso arrancando de un dato inicial que está arriba y aunque queremos ir a teta lo que hay que hacer es primero bajar hasta cero y luego volver a subir bajamos hasta cero simplemente por disipatividad poniendo cero en el borde y dejando que el cero atraiga la dinámica por desgaste exponencial y luego cuando ya está suficientemente abajo enganchar con control local con una solución estacionaria pequeña para luego subir por ese camino cuasi estático de soluciones estacionarias que es el segundo ascensor que me lleva desde cero hasta teta dijimos que raro ese teorema tan complicado no habrá un camino más directo y entonces lanzamos el cálculo con IPO ¿vale? y lo que veis aquí a la izquierda es lo que abajo a la izquierda es lo más relevante es decir le dijimos a IPO bueno vale una dimensión contrólame una constante 0,9 por ahí en ese equilibrio un teta tomando controles u y v en el borde que como veis aquí se ven dos curvas no nos salían exactos igual pero ya la simulación indicaba que posiblemente había una simetría ¿vale? pensar por tanto que estés aplicando un control en el borde u de t que si queréis es igual a v de t por tanto el control es una función del tiempo y ahora a IPO le decís oye minimízame el tiempo de control estos ya me han demostrado que se puede llegar ahora yo quiero que tú vayas en tiempo mínimo respetando las constraints cero y uno y esto es lo que hizo IPO es decir IPO arrancando estoy abajo ahora en la pantalla a la izquierda abajo ¿vale? arrancando de un control que está casi en uno va para abajo es decir coge el ascensor para abajo llega muy cerca de aquí abajo y luego al final vuelve a conectar con el ascensor que sube hacia arriba y con lo que es luego la estructura oscilatoria típica de la controlabilidad cero de la ecuación del calor pum nos lleva a teta por lo tanto nuestro teorema cualitativamente era correcto ¿no? y como os digo Domenech lo que hizo luego fue demostrar que se podía hacer con controles pares ¿vale? bueno ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que son problemas extremadamente ricos y una de las diabólicas dificultades que tenemos en estos problemas es entender cuál es el espacio de las soluciones estacionarias y esto realmente da para toda la gente que en su día estudió ecuaciones elípticas es un nuevo universo porque casi toda la teoría de ecuaciones elípticas se ha hecho suponiendo que u es igual a cero en el borde ¿vale? o otra condición constante sencilla pero fijaros que lo que esto esto que hemos hecho invita es a pensar en el siguiente cuestión es ¿hay alguna manera de describir todo el espacio de las soluciones estacionarias del problema menos la placer que no de u igual a f de u una condición en el borde u igual a el control v de x con un v de x entre 0 y 1 y hay una manera de entender ese gran espacio de soluciones que va a ser una especie de gran variedad de soluciones ¿qué componentes conexas tiene? ¿vale? porque acordaros en ese espacio y en su topología vamos a tener tanto las barreras que no vamos a poder franquear y por tanto fenómenos como los que hemos dicho antes bueno afortunadamente los pandas sobreviven en Chendú ¿por qué? porque viven en un bosque suficientemente grande ¿vale? y además ahora pues bueno hay gente que se preocupa de que los vándalos no entren en el parque ¿verdad? ¿vale? pero es suficientemente grande si hubiera sido pequeño no hubiera podido ser ¿vale? entonces puede haber barreras que en el ámbito de la biodiversidad en realidad son más bien favorables porque quiere decir que son escenarios no del todo triviales ¿no? no lo que nos empuja a todos la globalización ¿verdad? es como este Zoom en español por ejemplo es posible porque hay un número suficiente de personas que les interesa el tema en castellano ¿no? a algunos les interesa en portuñol pero los que entienden portuñol también han entendido mi castellano entonces hay una masa suficiente que permite que haya una biodiversidad si no la asíntota es todos haciendo Zoom en inglés ¿verdad? bueno no hay gente que hace Zoom en castellano ¿verdad? y habrá otros que hagan Zoom en croata o en chino ¿verdad? bien bueno este es el primer final de la charla tengo varios finales pero depende un poco del tiempo no sé cómo vamos de tiempo no sé qué hora es no he mirado la hora bueno ya son seis y cinco horas bien vale vale o sea que he llevado al límite ¿no? sí vale vale bueno lo demás son yo creo que en realidad serían comentarios a preguntas que la gente va a proponer o sea que todo estaba planeado esto muchas gracias es muy amable escuchar tan calladitos los los ciento y pico que estaba ahí enrique enrique pensé que habías dicho que iban a mencionar algo de 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 del software ¿sí? no has dicho nada en particular si 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 se puede conseguir bueno esto en realidad ahora con el con el daikon toolbox todo esto que yo he hecho lo puedes hacer mejor tengo simulaciones por ejemplo ya en 2D ¿no? que ha hecho Domenech en el cual pues ya empiezas a ver cosas en 2D ¿vale? gracias por preguntar y dejarme enseñar la siguiente transparencia ¿verdad? donde ya puedes ver cosas en 2D lo que haces es con daikon lo que haces es acoplar la interfaz simulación PD y control de manera mucho más ágil ¿vale? aquellos resultados nosotros los hicimos simplemente con IPO porque discretizábamos la ecuación en una variable y lo tratábamos con como un problema simplemente de optimización ¿no? en una variable ¿vale? pero sí con el daikon toolbox de hecho en el daikon blog que también creo que he enseñado alguna slide muy al principio en el daikon blog podéis encontrar un montón de entradas está aquí la verdad es que el trabajo de la gente del equipo de daikon ha sido ha sido extraordinario ¿no? y además pues yo estando poco con ellos porque he dividido mi tiempo entre Bilbao Madrid Alemania ahora igual precisamente porque no estaban han sido mucho más eficaces ¿no? y creativos ¿no? en el daikon blog podéis encontrar que lo modera también Jesús con la ayuda de Darlis que es nuestra web manager podéis encontrar pues un montón de entradas donde la gente pues presenta las tripas del daikon toolbox pero también posibles utilizaciones del daikon toolbox pues para para este tipo de problemas Domenech ha subido varias cosas sobre dinámica de poblaciones hay cosas también de fluidos hay cosas de ondas hay cosas por ejemplo de la ecuación del calor incluso fraccionaria donde vemos por ejemplo controles spars ¿no? que son como como diracs que se entienden y se apagan vais a encontrar cosas sobre ecuaciones cinéticas vas a encontrar otros trabajos que ha hecho Don Manco sobre problemas de pastoreo ¿no? de cómo un número finito de perros puede guiar un montón de ovejas etcétera ¿no? y otra de las cosas que tenía aquí que también está simulado es esto que es muy importante en el ámbito de la biología que es lo que le llaman el ¿qué voy a llamar? el gen flow ¿no? gen de gen ¿no? de gen flow ese es otro aspecto muy importante de esta teoría en la cual yo he hecho una ecuación escalar pero habría que hacer realmente sistemas ¿no? donde os encontraríais también con todo lo que son los patrones de Turing y tal ¿no? pero el gen flow es un modelo muy muy natural que si uno lo piensa realmente se da cuenta que tiene mucho sentido porque el gen es el gen pues puede ser el ser rubio o el tener ser alto o en este caso concreto el gen podría ser pues el nivel de educación de la gente el si uno es bilingüe o es monolingüe el gen no se refiere simplemente a características biológicas o genéticas ¿no? sino que puede ser una traza cultural sociológica ¿verdad? entonces en los modelos del gen flow aparece un término de transporte y según ese término de transporte claro el conjunto de estados estacionarios lo has movido y pueden aparecer nuevas barreras eso es lo que demostramos en unos trabajos en un trabajo reciente con Trish Mazzari y Domenech ¿no? el gen flow es una idea muy bonita es un modelo que dice a ver vamos a ver en todo el modelo que yo he discutido era como si pensáramos que la población está quieta pero la población no está quieta ¿verdad? la población crece hay unos que mueren otros que nacen unos que migran por tanto hay una densidad de población que va evolucionando y que esa ya mismo verifica una ecuación del calor ¿verdad? y luego hay una ecuación del calor subordinada ¿verdad? es sobre la superficie de la marea de ese flujo de gente que se va moviendo según una ecuación del calor dentro de ese flujo de gente si yo me pongo las gafas de ver a la noche veo el gen que es por ejemplo si son doctores en matemáticas o no ¿verdad? y veo como ese gen ¿eh? el virus de las matemáticas se va propagando dentro de esa marea de gente que se va moviendo ¿verdad? y eso da lugar a un modelo como en el que está descrito aquí donde el potencial n por ejemplo sería la gaussiana según la cual la población se está distribuyendo ¿vale? y esta segunda sería la ecuación del gen que está subordinada ¿verdad? entonces bueno esta es una manera de adentrarse en los sistemas este es el caso más sencillo en el cual en el modelo de gen flow suponemos que no tocamos el modo en que se mueve la población porque eso va digamos a otra escala digamos que hay migración por raciones más de tipo laborales económicas etcétera por tanto el potencial n que genera el transporte en la ecuación de difusión del gen ya viene dado y es en la segunda ecuación en la que podemos controlar y podemos volver a hacer toda la teoría salvo que ahora puede ocurrir por ejemplo que el 1 ya no sea siempre alcanzable porque puede aparecer una barrera por arriba ¿vale? ¿por qué? porque puede aparecer una solución estacionaria no trivial que toma valores uno en el borde y que sin embargo es como un pozo que no puedo atravesar desde abajo para arriba ¿alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? yo quería hacer un comentario y una pregunta el comentario es vamos yo me imagino que se te ha olvidado mencionarlo pero que tú lo sabes que otra aplicación interesante de todo lo que has contado toca los problemas de solidificación o sea cuando estás mirando problemas de cambios de estado físico y además las aplicaciones ahí son enormes porque ligado al problema aparecen fronteras libres y una difusión es una cosa muy todo un mundo ¿no? tienes toda la razón todo lo de las transiciones de fase en ciencia de materiales y ese es un campo muy bonito ¿no? de hecho ahí también están los lecturnos por ejemplo este de Bob Pegó que habla un poco cómo puedes relacionar los sistemas estos más de tipo partículas de ¿cómo le llaman? es Morugowski con modelos tipo ecuaciones en niveles espaciales de difusión etcétera bueno pues ahí aparecen patrones etcétera por supuesto tienes toda la razón si no lo he mencionado pero material sciences sería un contexto en el cual estas ideas podrían también transportarse ¿no? y la pregunta es bueno se refiere a lo que has comentado sobre el cálculo numérico que has presentado de los controles que llevan a Theta al estado Theta cuando intentas controlar exactamente el estado Theta mencionas un fenómeno numérico que suele ocurrir que es bien conocido cuando uno intenta hacer control exacto que es el de las oscilaciones finales ¿no? entonces ¿habéis hecho algo para evitar ¿habéis pensado en aplicar algún tipo de técnica adecuada al caso para que las oscilaciones no aparezcan? la verdad es que no no hemos hecho mucho o sea hay una cosa es interesante lo que preguntas porque cuando por ejemplo es muy interesante lo que preguntas no sé si estáis viendo la transparencia ahora de los dibujos de las curvas ¿lo veis ahora? sí en el de abajo a la izquierda ahí se ve el control es que yo estoy apuntando en la pizarra pero creo que no veis mi puntero no sé por qué no veo yo el apuntador sería igual que coger algo aquí hay que hacer clic no sé cómo se hace para elegir el igual el spotlight es o qué es lo que hay que elegir no sé si lo sabré hacer bueno definitivamente no bueno intento explicarme el control a la izquierda arranca de uno arriba va bajando se mantiene cerca del cero y luego sube ¿verdad? y luego oscila cuando oscila Enrique no está tan claro cuando oscilas porque sigues un camino de estados estacionarios oscilatorio es decir porque el camino hace zig zag o porque el control oscila mucho en torno a un camino ¿te das cuenta? y esas cosas no son no son del todo triviales de hecho aquí de hecho aquí este cálculo numérico está hecho para sacar el tiempo mínimo de control ¿vale? que es un tiempo mínimo numérico no sabemos cuál es el tiempo mínimo de control yo sé que si me das el estado 0,9 y me dices que vaya al teta nuestro teorema demuestra en tiempo grande puedes pero cuánto es el tiempo no sé cuando hacemos el cálculo del tiempo mínimo nos sale este patrón evidentemente aquí al ser el tiempo mínimo las oscilaciones están son mucho más fuertes ¿verdad? porque para llegar en tiempo mínimo te interesa oscilar más pero habría que hacer un zoom ¿eh? no sé si Domenech está está ahí o igual él lo podría decir algo más habría que hacer algún zoom para ver mejor cuánto de esas oscilaciones son porque el camino es sinusoidal o porque el control oscila o sea no es lo mismo estar muy borracho y caminar a lo largo de una línea recta que estar sobrio y caminar a lo largo de una línea sinusoidal aunque el resultado podría parecer el mismo entonces obviamente si tú ahora el tiempo mínimo lo ampliaras verías que esas oscilaciones como un acordeón se te estiran para decrecer la amplitud ¿verdad? porque vas a tener más tiempo para controlar ¿verdad? pero obviamente eso es hay habrá capas límites exponenciales la propia naturaleza de los caminos intervendrá yo creo que sería muy bonito saber hacer un análisis cualitativo fino no sé si me seguís oyendo he oído un cambio de ¿me oís? yo sí te oigo ah vale 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 sería muy interesante saber hacer un cambio un análisis cualitativo para decir por ejemplo cuál es la asíntota del control cuando te vas acercando a ese tiempo mínimo de control al final ¿vale? pero fíjate que eso incluso en la acción del calor lineal no lo tenemos tan claro sabemos que por carleman hay unas oscilaciones y tal que eso corresponde con el adjunto a lo que hicimos en su momento ¿no? a esas capas límites exponenciales ha habido muchos trabajos hechos sobre eso ¿no? las constantes exponenciales óptimas y tal pero no sé si hay alguien que sepa explicar muy bien qué es lo que ocurre cuando te vas acercando al final ¿no? en ese final donde hay infinidad de oscilaciones y el achatamiento es exponencial bueno pues muchas gracias no sé si alguien más quiera preguntar si tienen tiempo en fin este mucha gente se despide Enrique también nos podéis despedir no sé si tenéis oportunidad de despedir